¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos a ver algunos extractos de Juan López de Zárate que visitó el canal de YouTube de Karisman, de nuestro compañero, y vamos a ver exactamente qué ha dicho. Hay varios extractos, bueno, hay muchos extractos en X, en Twitter, que ya se han hecho eco, de las mejores, de lo más importante que ha dicho. Para mí hay cosas importantes como el tema del aje en la manga, que es mentira, bueno, yo creo que ya lo hemos visto ni que fuéramos esta semana. Ha quedado claro que nos ofendió como que tenía una prueba irrefutable y al final era una chorrara. Era un indicio, sí, pero no era nada más. Con respecto al tema de Antonio David, creo que ha sido muy claro Juan López de Zárate, que es un tipo muy listo. Bueno, deja entender que sí, tú no puedes estar promulgando, dicho por él, sobre Antonio David. Tú no puedes estar promulgando que no se juegue con el pan de cada persona. Y da a entender, evidentemente, Juan López de Zárate en un extracto muy cortito de, tío, ni con el trabajo tampoco de cada uno. Como diciendo, que yo he trabajado para ti gratis, ¿no? De hecho, a lo largo del directo de ayer de Karisman, pues, bueno, lo deja entrever, ¿vale? Bueno, os voy a poner algunos extractos de Leviram, ¿vale? Por si queréis seguirlo, la verdad que, bueno, ha hecho gran trabajo de poner los extractos más interesantes. Vamos a empezar por el más gordo, que a mí me parece el más gordo, ¿vale? Cada uno tendrá su opinión, pero es un poco para que veáis la queja de Juan López de Zárate sobre Antonio David Flores. Sobre, vale, tú no puedes promulgar que no se juegue con el pan de cada uno, ni tampoco con el trabajo de cada uno. Bueno, porque al final, Juan ha dejado caer o ha dejado entrever en algunas entrevistas, no ayer, sino en muchas, en el último año, ya sea con AVE, con el propio Kares y tal, de que, bueno, en fin. Sí, al final ha trabajado, era un proyecto que tenía mucha ilusión, era un proyecto un poco a futuro, pero que al final él ha dejado de hacer otras cosas por estar en ese proyecto que no le ha dado ni un euro, que al contrario, que le ha costado dinero. Así que, si os parece, vamos a ver este extracto y algunos más. Este es muy cortito, pero lo justo para que entendamos lo enfadado que llegó a estar con él y por qué al final esa relación cada uno fue por su lado, ¿no? Y si no se juega con el pan de la gente, ¿vale? Ojito. Porque efectivamente, eso sí estoy de acuerdo, no se juega con el pan de la gente. Total. Ni se juega con el trabajo de la gente. Ni se juega con el trabajo de la gente. Fijaros, ¿eh? No dice nada más. No hace falta nada más, mejor dicho. Bueno, pues nada, yo creo que ya... Bueno, o sea, yo creo que ya como que se ha entendido, ¿no? Yo creo que sí, que lo hemos entendido todos perfectamente. Es la opinión de, o es la información que está aportando Juan López de Zárate. Yo aquí no tengo ni idea si ha pagado o si no ha pagado. Está en la versión de Juan López de Zárate. Vale, yo solo transmito lo que él ha dicho. Vamos con el as en la manga de Marta Riesco, ¿vale? A ver, yo os voy a decir, a ver, yo sé la verdad del as. Y no me voy a marcar aquí ningún moco, ¿eh? Porque lo que he estado viendo yo estos días, el famoso as en el canal este, que están diciendo, venga, ni el as, ni eso en cuanto, y ceban con el as y no ceban con el as. A ver, el famoso as en la manga de Marta nunca existió. No hubo, no había as. Te lo digo yo porque es que yo lo sé, que no había as. A ver, sí que es verdad que al final ella lo ha alargado todo. Es decir, antes de ir a ni que fuéramos a la entrevista o a los directos, no ha dicho nada nuevo. ¿Creéis que ha dicho algo nuevo? Yo no me he enterado de nada nuevo. Todo lo había dicho en internet, por redes sociales, por Instagram, en canales de YouTube, de Javi Oliveira, de algunos más. Entonces, a lo que voy. Si lo había alargado todo y no había alargado lo del as, es porque no había un as en la manca. Realmente tenía un indicio de, perdona, un mensaje, un whatsapp de Luis Pliego, perdona si te ha molestado, no sé qué, era por un concierto. Claro, ¿es indicativo de que ha podido echar de fondo Rocío Carrasco? Sí, pero no es una prueba, no es un as en la manga. Ahí se le fue. Entiendo lo que dice ahora Juan, ¿no? Que se vio acorralada y quiso tirar por ahí. Un momento puntual, sí que es cierto, yo creo, o sí que es cierto, que Marta habló con Rocío Carrasco en ese momento. No, no, es que Juan dice lo mismo que llevo diciendo yo desde el día uno y lo sigo diciendo el día de hoy. Si yo creo que habló con ella, lo único que pasa es que se le fue la pinza para contarlo sin haber tenido prueba y que ya luego, para colmo, Rocío Carrasco salió y lo desmintió. Claro, ahí se vio un poco como, uff, la gente no me cree, la he liado parda ya varias veces, la gente no me tiene credibilidad y ahora qué, y ahora qué, ¿cómo salgo de esta? Pues te digo lo de Las. O sea, a ver, yo me creo... Yo creo que habló, sí. La historia. Sí, yo creo que habló. La famosa llamada. Yo también me la creo. Lo que no fue cierto es lo de Las. Yo creo que en el momento puntual ella se vio acorralada y pidió consejo y le dijeron, oye, mira, tú di que tienes unas en la manga, ¿vale? Y así por lo menos les amedrentas un poquito. Y ya como... No sé si pidió consejo o salió de ella, ¿eh? O sea, yo creo que si pide consejo a alguien que haya visto ese mensaje, ese mensaje no es una prueba. Yo no hubiera tirado por ahí, yo no le hubiera aconsejado nunca que dijera lo de As en la manga como método de presión ni nada. Porque si ellos están seguros de que no había ninguna prueba, no había ninguna prueba. Como que se acojonan. Pero claro, le salió el tiro por la culata. Ella dijo que tenía unas en la manga y no había As. No existía nada de As. Claro. O sea, que lo que ella pretendía que fuese un farol se convirtió en ese el descojones generalizado. No, no, total. La gente al contrario. La gente lo que fue en plan reírse de ella y demás. Fijaros, fue al final como cachondearse de ella, pero lo más grande, ¿no? Bueno, nos quedan creo que un par de extractos sobre este tema, ¿vale? Nos vayáis, mi gente. Vamos a ir dejando esos likes, campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos, los directos, mi gente. Te lo digo, yo lo reconozco. Yo empaticé mucho con ella. Vamos a ver, Maris. No, no. Si aunque ella nos dé caña, nosotros la apoyamos mucho. Casi todos los youtubers, nosotros la defendimos mucho. Lo que pasa es que cuando le criticamos ciertas actitudes, es como que se nos volvió en contra nuestra. Y no obstante, creo que... Yo hablo por mí, ¿eh? Hablo por mí. Yo no veo todos los vídeos de todos los compañeros. Pero creo que intento ser lo más objetivo posible. No me lo intento tomar a lo personal, porque entiendo que vosotros os tengo que tomar un respeto y tengo que ser lo más objetivo posible. Y igual que digo una cosa, pues también si tengo que reconocerle algo, lo voy a reconocer. Lo del ramo de flores, ya lo dijo Juan, no me acuerdo en qué canal. No sé incluso si vino al mío, si fue en el de Javi, en el de Karis, no lo sé. Pero eso ya se explicó, que fue él el que lo compró. Yo no sé si es que lo dijo en mi canal o me lo dijo a mí de forma privada hace un montón de meses. Pero yo ya sabía la historia, que el ramo lo compró él para hacerle el favor a Antonio David. Que es lo que va a explicar también ahora. Bueno, lo que ha explicado ya. Si hay más gente que estás diciendo tú que me ponen a parir, hay muchos de ellos y de ellas que son de la famosa marea azul. Yo no sé si esta gente alguna vez se ha leído o se han dado cuenta cuáles son los principios fundamentales de la marea azul. Pero esta gente que está haciendo eso, está pecando de lo que ellos rechazan. Vale, bueno, este extracto es un poco una crítica de Juan López de Zarate a los haters. A los haters de la marea azul que están criticando el acoso y derribo a una persona sin sentencia en contra, sin prueba y demás. Y están pecando, dice aquí Juan, de lo mismo. Es decir, me estáis haciendo a mí de lo mismo que estáis defendiendo a Antonio David Flores. Es decir, a mí me estáis criticando porque yo no he acabado bien con él, por los motivos que sea. Y me estáis a mí atacando sin descanso, como si yo fuera, para colmo que no es ni una persona famosa. Nunca ha vendido nada. Juan López, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo aquí el mosqueo que pueda tener Juan, porque al final, si nos leemos un poquito a lo que se dedica a la marea azul, tú no puedes hacer lo mismo que se está haciendo contra Antonio David. En este caso, a Juan o a quien sea, ¿no? Una cosa es defender la injusticia y otra cosa es avasallar en redes sociales, por privado, por público. En este caso, a Juan, porque no ha acabado bien con Antonio David, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la marea azul debe estar un poquito más tranquilita y ser más objetiva, ¿no? Y no todo vale para defender a Antonio David, ¿vale? Habrá cosas que habrá hecho bien, habrá cosas que habrá hecho mal, habrá cosas que defenderemos siempre, como que no tiene una sentencia en contra con respecto a Rocío Flores, Rocío Carrasco, perdón, pero ya está, ya está, realmente ya está, ¿no? O sea, ya eso acabó, le va bien con su canal de YouTube, en fin, cada uno a lo suyo y licho, ¿no? Que es el acoso, la descalificación, las vejaciones, los insultos y, sobre todo, las injusticias, ¿vale? Esta misma gente lleva poniéndose aquí olitas azules y todo eso, porque al final la marea azul es un movimiento, ¿vale? No hay unas reglas establecidas. Esto se lleva dentro o no se lleva dentro. Entonces, a mí que no me vayan a decir esta gente que está diciendo... Sí, sí, que no vale, no vale, para uno sí, para otro no. Es decir, yo no quiero acoso contra Antonio David Flores, pero si te llevas mal con Antonio David Flores, te acribillo. No, porque entonces estás haciendo lo mismo. Ah, no, pero es que está justificado. No, 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 vamos a ser sensatos, ¿vale? No está justificado, eso no se hace. Lo que soy un interesado, que si no se gué, no se aguanto, estos están cayendo en la trampa de lo que ellos critican. Ahí está. ¿Qué es lo que realmente a mí no me gusta? Eso es hipocresía. Es muy fácil ponerse banderitas o símbolos y todo eso, los hipócritas estos... Eso es hipocresía, claro. ...que van por ahí predicando de lo que no son. Pero lo más curioso es que todos lo justifican bajo el... No, es que os habéis pasado con él, ¿vale? Pero es que tú no puedes pedir que a Antonio David lo traten como tú estás tratando luego a otras personas, ¿no? No lo puedes pretender, no lo puedes justificar. Llámese María Azul, María Azucía... Sí, sí, da igual. ...con los cincitos verdes, negros o... Sí, tampoco estoy de acuerdo con que se avasalla Rocio Carrasco. Una cosa es que comentemos, mira, yo no estoy de acuerdo, creo que está mintiendo, creo que ahí se le va la pinza, creo que no está siendo honesta, creo que está queriendo hacer un negocio de esto. Y otra cosa es que yo diga, es una cerda, es una no sé qué, y el Fidel no sé cuánto... No, no, ahí no hay que llegar, es que no es necesario. Es que esto, al final, ¿no? ¿Me explico? Bueno, en fin, vamos con el tema del ramo, ¿vale? Que no lo habíamos visto, había dicho que sí, no, no. Es que lo había visto yo antes, privadamente, ¿no? Para preparar un poco esto. Sí, vamos con el tema del ramo, que bueno, yo creo que esto... No sé, a lo mejor me confundo porque quizás me lo haya contado en privada hace un montón de meses o hace un año, pero yo creo que esto ya lo comentó, ¿no? Es decir, yo creo que esto ya se sabía, que lo compró, ¿eh? Con el ramo, que dicen que se lo inventó ella, que se autoenviaba ella flores... O sea, que yo... O sea, que aquí le doy la razón a Marta Arriesco, que no se lo autoenvió, pero... O sea, es que esto yo creo que hace mucho tiempo que se sabía. Cuando lo vi, yo sabía las cosas como son. Pero me sabía mal, claro, yo no podía decir en directo, hacerme, Juan envió el ramo de flores, la gente más o menos podía intuir. Claro, es que él nos lo había dicho, algunos compañeros de YouTube nos lo había dicho, y no sé en qué momento, pero yo creo que esto ya se hizo público hace un tiempo, ¿no? Pero bueno, no obstante, si no lo sabía y tal, pues bueno, aquí lo dijo en el día de ayer. Pero claro, la trataban de loca, ¿no? Como diciendo, es que la tía se enviaba las flores ella misma. Y yo, joder, pero eso me parecía. Tampoco hay que decir eso. Es mentira. Ahí yo creo que fueron tremendamente injustos con ella, porque el ramo de flores efectivamente lo mandé yo. A ver, no lo mandé yo para ella, lógicamente. A mí me dijo Antonio David, oye, Juan, ¿me puedes hacer el favor? Porque él estaba en Málaga, yo estaba en Madrid. Claro, también lo podía haber hecho desde Málaga, vamos. Bueno, yo entiendo, ¿vale? No es por justificar a Antonio David. Yo entiendo que lo que tampoco quería Antonio David es que en aquel momento estaba en boca de todo Antonio David, Marta Riesco, Rocío Carrasco. Decir, oye, a la empresa de flores, oye, que quiero mandar un ramo de flores a Marta Riesco. ¿De parte de quién? De Antonio David Flores. Y que ponga te quiero mucho y no sé qué. Es que esto podía ser vendible, ¿no? Entiendo que una empresa de flores no debe de ser esto, ni cualquier empresa, ¿no? Que está haciendo un servicio privado para una persona. Pero digamos que esto, pues bueno, lo quiso evitar, ¿no? Quiso mover los tiempos a su manera. Es verdad que al final se le escapó lo de lectura, que al final lo pillaron con el carrito en el helado en aquel día de la portada ninja y tal. Pero bueno, que quiso manejar los tiempos a su manera para que no lo pillaran. Y por eso creo que utilizó a Juan en aquel momento o le pidió el favor, llamarlo como queráis, ¿no? Pero bueno, sus razones tendría, ¿no? Igual que no quería que se viese ahí un movimiento de Interflora o lo que sé, bueno, no sé, me da igual. Lo encargué yo y esa nota... Joder, esa nota la... A ver, mi letra no es que sea muy bonita, que... ¿Cómo se diga? Esa nota la escribió mi mujer. O sea, tú imagínate el papel de mi mujer escribiendo la noticia. No, sí, ya me parece increíble que la escriba Juan, ¿no? Que la escriba la mujer de Juan porque tenga una letra un poco más bonita, uf, ya se va un poco de madre. O un ramo de flores a otra vez diciéndole, te amo, no sé qué, no sé cuánto. Me decía a mi mujer, yo es que yo no sé si soy gilipollas o es que te quiero mucho y tengo que hacer esto por ti. Pero esto ya es... Total. Y efectivamente, ese ramo de flores lo fui a encargar yo a una tienda con la notita que... Bueno, él me lo escribió por WhatsApp, lo que había que poner. Mi mujer lo escribió, lo puso en una nota, se metió en el sobre y se mandó a Telecinco. ¡Guau, eh! Bueno, creo que no hay nada más. Ya está. Bueno, por si queréis seguir a este tuitero o tuiteras, se llama Leviram, ¿vale? Dicho esto, mi gente, pues nada, buena entrevista a Juan López de Zarate por Cari. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!